Muchas veces que me brindan tu desprecio Voy a aceptarlo porque mi único tesoro Al fin de todo como dijo aquel gran sabio Un odio de amor, un puerto de mil dolor No comas vaco sin haberlo desplumado Ni me presuma con la piel de un mozo olivo Por mis olores que hasta el suelo se han caído Yo soy muy pobre pero yo soy muy mendigo A menos de este corazón, a menos de este Para llegar a donde ocultan mi cariño Con un besito que regrese la gloria Es el gran sueño que he tenido desde el niño No comas vaco sin haberlo desplumado Ni me presuma con la piel de un mozo olivo No he visto torres que hasta el suelo se han caído Yo soy muy pobre pero yo soy tu mendigo Yo sé que nadie es la ruina del que juega El cual pierde está cobijándose en su suerte Quien juega limpio de este muro limpio queda Y todo lo sabe mal decir su mala suerte Dame luz verde con el corazón, a menos de este Para llegar a donde ocultan mi cariño Con un besito que regrese la gloria Es el gran sueño que he tenido desde el niño A esa bulla, a esa bulla ¿Qué pasó la gente lista de Yopala? Muchísimas gracias, ese aplauso fuerte para todos ustedes Gracias 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 Gracias